¿Cuál es el Centro Balear de Biología Aplicada? El Centro Balear de Biología Aplicada es una empresa de servicios que se dedica a varias áreas. Una sería el área de calidad, calidad la entendemos por calidad total, la implantación de normas ISO 9000, 14000, etc., como calidad alimentaria. Eso se aplicaría a industrias de alimentación como a hostelería y restauración. ¿Cuál es el Centro Balear de Biología Aplicada? El Centro Balear de Biología Aplicada es un laboratorio de análisis, aguas, tierras, alimentos, etc. Y la tercera rama sería la parte medioambiental. El área de medioambiente implica proyectos que conlleven una aprobación medioambiental por parte del gobierno Balear o las instituciones públicas. Las tipologías de investigación en el área de medioambiente son diversas. Vamos desde la parte igual más terrestre, estudios de flora, de fauna, de avifauna, a la parte más marina, estudios de emisarios submarinos, de cartografías de fondos, de especies en concreto, evolución, etc. Una cuarta área sería igual la de formación, que es una área que nos hemos dedicado mucho a hacer cursos y proyectos de simulaciones, temas que había una carencia importante, simulaciones de vertidos, simulaciones de oleajes, simulaciones de emisiones atmosféricas, etc. El equipo de CBBA es uno de sus fuertes, es un equipo multidisciplinar. Tenemos licenciados en biología, en química, en farmacia, en ciencias ambientales, tecnología de los alimentos, nutrición. Eso es lo que nos da un potencial para poder resolver muchos problemas. Hola, soy Francisco Mir, gerente de la empresa Centro de Baleares Biología Aplicada, conocida como CBBA.